Buenos días. Es un placer presentarles a Kadir Nelson, un artista estadounidense que tiene obras de arte en muchas galerías y museos del mundo. Se puede ver sus pinturas en muchos lugares, incluyendo el Museo del Arte, el Salón Nacional de Fama de Béisbol en Cooperstown, el Comité Olímpico Internacional y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También, su arte es parte de revistas y anuncios. Además, él trabajó por Coca-Cola y otras compañías notables. Kadir Nelson nació en Washington, D.C. en el 24 de mayo de 1974. Recibió entrenamiento de su tío, Michael Morris, un maestro de arte. Nelson asistió al Pratt Institute en Nueva York. En 2014, su pintura de Nelson Mandela fue presentada en la portada de la revista New Yorker. También creó obras de arte para el álbum de Michael Jackson, Michael, y para el artista de grabación Drake, Nothing Was The Same. Nelson también ha sido actor y ilustrador de varias imágenes de varios libros premiados y del New York Times mayor vendidos, incluyendo Somos la Nave, La Historia de la Liga Negra de Béisbol, y Corazón y Alma, La Historia de América y los Afroamericanos. Mis obras favoritas son los de sus libros. He's got the whole world in his hands. Todavía está la querida de mí. Vamos a ver. Los flores, las caras y la emoción son muy fuertes en sus obras. Y el otro, Baby Bear, el osito. Los flores son muy verdantes. Y los animales son muy animados. Los flores, los flores son muy fuertes en sus obras. Era un placer hablar sobre cada enlace. Espero que fuera interesante y que hayan aprendido mucho. Adiós y hasta luego. El zumojo. El